Presentamos al hermano cantante y evangelista, Diego Talán, miembro de la Iglesia Príncipe de Paz, Jesús es Señor. Ubicada en la octava avenida, 27-86, zona 8, Guatemala. Acompañado por la agrupación, la energía musical, Ríos de Agua Viva. Ríos de Agua Viva. Del Cacerío Vía Nueva, Pacacay, Tecpan, Guatemala. De la Iglesia de Dios, Vida Cristiana. Esperando que sean de bendición, las alabanzas. Bendice a tu pueblo. Bendice todo, Señor. El Espíritu Mejía. Bendicelo. No me dejes, no me olvides. Abra con el Señor, hermano, abra con el Señor, tierno Salvador, solo abro con él, muchos gozos tú me cedes. Bendice todo, Señor. 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 Bendice todo, Señor, bendice todo, Señor. Bendice todo, Señor, bendice todo, Señor. Oye mi cremón Cristo, Cristo Oye tú mi voz Responde el amor a tu pueblo Salvador, tu gracia dame Un besito de amor Oye mi cremón Bienvenido Padre Bienvenido Dios Bienvenido Espíritu Santo Recibe tu amor a tu pueblo Ciervo, ciervo Ciervo, ciervo No temas, desmaye Aleluya Ando en trono de tu gracia Amigas Año dulce Y mi alma no es sacia Tú eres mi Señor Amigos, amigas Que te encuentras en el liso Cristo Cristo Este pueblo es perdido Sientes que no hay solución Abra con el Señor Con tú mi voz Salve tu gracia de amén Tú eres el respeto para responder Hoy en mi amor Cristo, Cristo Hoy en tu amor Salvar tu gracia de amén Hoy en mi luz Hermanos Ciervos y ciervas Sientes que no hay solución Abra con el Esa es la palabra que dice Dame a mi Yo te responderé Aleluya ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.